Fosfate Purchase your tracks today Cuando me siento solo no me corto las venas Me compro un centelena y pasamos las penas Cuando me siento solo no me corto las venas Me compro un centelena y pasamos las penas Baby, va a mi estando en la vereda Me dice que será su noche buena Yo te paso a ver cuando pueda Cada verano canciones nuevas Me siguen los fantasmas, me siento como Pac-Man Ya no sé qué hacer Me siguen los fantasmas, me siento como Pac-Man Ya no sé qué hacer Siento que me hace falta, ya perdí la esperanza No te quiero ver Siento que me hace falta, ya perdí la esperanza No te quiero ver Lo que siento en el core es demasiado fuerte Y a veces quisiera volver a verte En mi cama darte y devorarte Shorty ya no tengo el control Lo he curado por la grana, ya ni yo sé quién soy Y otro día más de lo mismo, ya no siento dolor Ya no quiero más, no quiero salir lejos No sé si quiero ver No sé si quiero verte, debo alejarme Dentro de mi cama No te quiero morte No te quiero ver No te quiero ver No te quiero!? Gracias por ver el video.